¿Entonces la política no le quieres atorar para nada? No, 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 imagínese, no, si me metiera de política, yo creo que yo a mí sí me gustaría así, algo como lo, 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 de allá, lo que está pasando en El Salvador, así que se los traen, pero bien cortitos, yo creo que yo sí sería, pero imagínese tantos vatos encerrados, eh, y vida dióquis, nada más tragando dióquis, no, 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 yo sí, si no trabajas yo no te doy de comer, pues, ¿cómo?